Vamos a hablar con la subdirectora de Juventud de la Municipalidad de Necochea, Valeria Garrido, porque se viene un gran evento nuevamente a la City, segunda edición del Urban Fest, un evento que es el conjunto de trabajo de la Subdirección de Juventud y también del Centro Cultural Necochea. Se hacen las instalaciones del Centro Cultural Necochea. Este año tengo entendido que es adentro, el año pasado se hizo en el espacio de la calle y ahora, bueno, tiene algunas modificaciones, siempre intentando mejorar en las producciones. Tenemos esto y tenemos más información de la Subdirección de Juventud, así que la repasamos con Valeria Garrido, a quien recibimos a través del contacto telefónico. Hola, Vale, bienvenida a Remedio Chino en K2 Radio. Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, con mucha expectativa de lo que se viene en relación al Urban Fest, contanos vos, ustedes, cómo lo están viviendo, cómo van viviendo la previa y el trabajo de producción de este evento. Bueno, como vos decías, la idea es poder hacer este año la segunda edición del Urban Fest, que fue un evento que para nosotros nos dejó, digamos, cosas muy positivas en cuanto a la diversidad de actividades que pudimos desarrollar en esa jornada, en aquel momento. Y bueno, la idea de este año es, como también mencionabas anteriormente, poder hacer algunas modificaciones con respecto, por ejemplo, a que el año pasado lo hicimos adentro y afuera de lo que era el Centro Cultural. Y bueno, y este año decidimos que se concentre todo adentro, más que nada por el clima, porque si hace frío, la realidad es que de alguna manera opaca un poco las actividades que se desarrollan afuera y por una cuestión también de logística, de armado, de escenario y demás, es que se va a concentrar todas las actividades adentro. Bien, perfecto. El año pasado se usó afuera y adentro, la parte de abajo, pero no sé si se usó la parte de arriba. Entiendo que este año se van a usar los dos pisos del Centro Cultural, digamos, todo el espacio interior del Centro Cultural. La parte de arriba solamente se va a usar porque este año, algo nuevo, digamos, que vamos a estar, digamos, ofreciendo, va a ser una final de una competencia de LOL que, bueno, que se va a desarrollar en una de las salas que está en el piso de arriba. Bien. Pero no va a circular, digamos, gente en ese lugar porque la competencia se hace, digamos, cerrada. Ajá, ok. Que va a ser una final que va a ser de 5 versus 5, y la idea nuestra es que esa final se pueda transmitir en el piso de abajo, digamos, para que, bueno, para que los jóvenes que se acerquen y que disfruten de otras actividades o la gente que recorre el espacio del Centro Cultural pueda saber y ver que, bueno, que en otro lugar de ese espacio se está haciendo una competencia. Bien, buenísimo. ¿Qué otras novedades tenés o qué artistas o qué números eventos tienen pensado como para que la gente que está escuchando la charla en este momento se dimensione un poco de qué trata el evento? Bueno, la idea es que arranque aproximadamente 15 horas, 15.30, como para convocar a los jóvenes que se puedan, digamos, acercar al Centro Cultural. Déjame remarcar que es un evento totalmente gratuito, abierto a la comunidad. Bueno, lo que vamos a estar ofreciendo va a ser, en principio, en el horario quizás de entre las 3 y media, 4 de la tarde, a la tarde, a las 6, lo vamos a concentrar en lo que es talleres. Ok. Va a haber el taller de freestyle, taller de baile urbano. Bien. También va a haber un taller de tango. Bien. Eso sería, por ahí, más lo que tiene que ver por ahí con lo musical, por así decirlo. Bueno, después también va a haber una biblioteca de manga, va a haber un espacio de Lego, por ahí para los más chicos, que bueno, el año pasado también fue un lugar en donde se concentraron muchos pequeños o por ahí jóvenes que tienen niños y que se acercan a disfrutar de esta actividad y bueno, también tienen un espacio recreativo ahí para que ellos se puedan divertir. Bien. También vamos a contar con la participación de dos artistas en lo que tiene que ver con lo que es dibujo y pintura. Bien. Y creo que no me olvido de nada en base, digamos, a lo que serían los talleres. Ok. ¿Y después, en cuanto a presentaciones? Después vamos a contar con la participación de dos DJs que van a estar en vivo en el lugar. Esto va a transcurrir en lo que es el auditorium. Tenemos algunos artistas solistas que también van a estar participando y también estamos viendo la posibilidad de... Estamos viendo ahí el tema de... Porque, bueno, el Urban nosotros lo teníamos previsto para el 3 de junio. Sí. Y, bueno, por un inconveniente, digamos, del centro cultural y justo Alberto estuvo enfermo y, bueno, y varias cosas tuvimos que reprogramarlo. Ok. Entonces, bueno, por eso lo hacemos el 24. Entonces, ahí teníamos cerrado, o sea, un artista, una actividad para el cierre. Y, bueno, y en esta fecha esta persona está ocupada. Bueno. Entonces, estamos viendo la posibilidad de haber... Por ahí estamos terminando de definir, a ver, por ahí alguien que cierre el evento o la actividad. Y si no, también estamos pensando en la posibilidad de algún otro DJ que cierre la jornada. Excelente. Vale. Y la municipalidad de Necochea, Valeria Garrido, contándonos todo acerca de lo que se viene, como bien dijo, 24 de junio en el Centro Cultural Necochea, Biblioteca Popular Andrés Ferreira. Esta segunda edición del Urban Fest, el año pasado se hizo ocupando el espacio de la calle. Este año se hace en las instalaciones interiores del Centro Cultural para, bueno, que el frío y la posibilidad de que el clima no acompañe del todo, no opaquen un gran evento que ya va por la segunda edición. Me parece que también está bueno darle continuidad a la difusión de todos estos eventos.